Ok, entonces aquí estoy bajando, que se supone que este es el segundo piso, que ya lo habíamos visto. Me encantan las decoraciones y las vigas, pero esta casa es la única que queda. Dice que ya todas las han perdido y es impresionante porque esta está casi en 600 mil pesos. Bueno, aquí se bajan de nuevo las escaleras y vamos a llegar al primer piso, que es donde está el garaje. Tiene aquí la oficina, esta oficinita está chula, mira, puede coger idea aquí. Una oficina, y aquí tienes el baño, y aquí creo que es un closet o un garaje. Ah, no, es un closet. Es un closet, la puerta de entrada. Acá está para poner el jack y los zapatos. Y este es el garaje, que lo que cabe yo creo que son dos carros chiquitos apretados. Feli, yo creo que ese garaje es para que ponga un carro.